Mi nombre es María Luisa Fleitas Bravo, soy madre de Rolando Vázquez Fleitas. Mi hijo me lo condenaron a 12 años en prisión para la manifestación del 11 de julio. A él me pedían 20 años, en el segundo juicio me lo subieron a 21 y después se lo bajaron a 12 años. Mi hijo se encuentra en el Combinado del Este y se siente muy deprimido y quiere estar loco por salir. Nada más que yo voy a la visita y hija hablando, mami, por fin que han hecho, mami, que mira, no tengo nada que ser, yo no tengo nada que ver que diga, ya yo quisiera irme de aquí, yo no sé por qué esa gente me tiene preso por gusto, por aquí hasta jefa de la prisión vio el video me dice que yo no tenía ningún problema, que qué hacía el preso allí y él le dice que él tampoco sabe y ahí bueno, ahí me lo tienen, me lo tienen preso. Al principio, al principio que en estos dos años, hay otros compañeros de otros países que me han apoyado muchísimo, me han ayudado y me han mandado ayuda, me han mandado medicamentos, me han mandado comida para poder ayudarlo, que eso es lo que yo le llevaba para la java. Pero bueno, ahora no tengo nada para llevarle, no tengo nada, 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 ni comida, ni medicina, yo llevo casi como tres o cuatro meses que no le puedo llevar nada. Y él a veces me dice a mí, que no importa, pero eso me duele a mí, y eso es su mamá y todo el mundo va con un saco y yo con las manos vacías. Y ese día él salió para comprarse una lástica de refresco y como él no se imaginó que lo que venían eran gente, porque siempre la huineja está llena de gente, y ahí fue cuando estaba cruzando, me lo cogió la policía, me lo citó y me lo llevó preso porque dice que él estaba en la manifestación y hasta son de hoy que me lo tienen detenido. La parte de aquí de sostén de la casa, no tengo a nadie que me ayude, soy una mujer sola, mi hija está sola, con un bebé, y no tenemos nada, no tenemos nada, ni comida, ni dinero, no estamos trabajando, porque aquí prácticamente no hay trabajo. Aquí tú buscas un trabajador y no te lo dan, y estoy pasando mucha necesidad, mucha necesidad. Inclusive no hay medicina, no hay medicina, no hay nada, estamos desesperados, a veces casi nos quitan prácticamente el agua, nos quitan la luz ahora aquí en la huinera, y esto es una locura aquí en la huinera, no tenemos nada que hacer, no sabemos nada de lo que vamos a hacer, porque hay mucha necesidad y mucha hambre, y la estoy pasando, si la estoy pasando. Mi casa está toda a derrumbar, llevo hace 22 años con el problema de su sigla, al final no me han resuelto ningún problema, no me han hecho nada. Tengo un bebé, que es mi nietecito, y ya tú sabes, alimentarlo lo que se pueda. Bueno, a veces mis hijos más chiquitos me ayudan en lo que puedan, porque es un muchacho que está casado, el mayor también está casado, y lo que ellos puedan más o menos, lo que me dicen mamá, mira, para que haga la comida de hoy, a veces no me pueden ayudar, ¿ves? y no tengo, vaya de, no puedo obligarlo, porque gracias a ellos, más o menos, nosotros comemos todos los días, algo, pero comemos, porque no, son ya hombres casados, ya no es lo mismo, pero bueno, el que está preso, si es el que más me apoyaba, el que más me apoyaba, el que más me ayudaba, el que más me daba, y ahora imagínate, a ver este problema, no, él se siente muy mal, sinceramente, él se siente muy mal, y tiene esos pensamientos, que cuando salga, me iba a comprar una casita, que cuando salga, pero bueno, cuando salga, ¿cuándo?